Hola, mi nombre es Rikuzala y el cielo es azul, tan azul como que con un poco de conocimiento y práctica puedes salir de plata. Bueno, esta vez tengo un reto algo más complicado para mí, así que para vosotros también. Si conseguimos 250 likes, haré otro vídeo para que tengáis más claro cómo salir de oro y alcanzar platino. Pero antes de nada, asegúrate de seguir los consejos que di en cómo salir de hierro y cómo salir de bronce, si has llegado hasta aquí sin haberlos visto. Puede que te falte alguna de las bases durante toda la eternidad y nunca, nunca salgas de plata. Así que en este vídeo vamos a aprender a recabar información, a tener un plan de antemano, algo de conocimiento del juego y un extra adicional. Como siempre, esto no es mandatorio para salir de plata, pero es un muy buen momento para que lo aprendas y sigas evolucionando como jugador. Empecemos entonces con la primera parte. El equipo y tú necesitáis información. Es verdad que es ideal que hables con tu equipo en todo momento para que sepan lo que pasa en la partida y puedan ayudarte o ayudarles a ellos de la mejor forma posible. Sin embargo, todavía puedes focalizar tus esfuerzos en mejorar un poco más por ti mismo y pasar mucho más al juego de equipo un poco más adelante. No digo que no juegues en equipo ni mucho menos. Solo digo que todavía puedes enfocarte en tus habilidades más que en las de tu equipo. Si ves que no puedes escapar de plata 3 o que no llegas a oro, bueno, eso te lo explico en el siguiente vídeo. Y como iba diciendo, hay muchas formas de recabar información. La primera son los sonidos. Hay muchas cosas que hacen sonidos en este juego, siendo estos algunos ejemplos. Vamos a ver. Por cierto, ¿sabías que la Spike hace distintos sonidos y está desactivada a la mitad? Aprovecha esta información correctamente para adelantarte a lo que hace tu rival. Por otro lado, puedes piquear. ¿Y qué es piquear? Revisa el diccionario de Valorant donde explico este término y muchos más en vídeos de tan solo un minuto de duración. Piquea siempre de forma rápida. Solo quieres información. Si puedes matar a alguien, oye, perfecto. Si no, vuelve a hacer trash y aviso a tu equipo para que te ayuden. Esto es, a lo que se le domina tener un plan B. Si asomas para matar y no lo consigues, no tienes por qué asomar de nuevo. Puedes ir hacia atrás y esperar ayuda, o poner trampas para ralentizar o intentar hacer algún frag útil. Lo que nos lleva al segundo apartado. Ten un plan de antemano. Si normalmente cubres un punto, debes saber tus fortalezas y debilidades en el mismo. A todos nos gusta hacernos superjugadas y matar a 16 rivales en una ronda para llegar a ser trendy topic en Twitter y superfamosos milloneros que haces videos en YouTube y poder compartir al más alto nivel. Una manota de la espalda y el monitor paga de un metro. Pero lo realmente importante es tener claro lo que necesitas saber. Cubres una posición con operator y dejas la entrada a un aliado tuyo. La la otra entrada, me refiero. ¿Qué haces si matan a tu aliado porque es malísimo y va a 0-7? Si tienes una posición de completa confianza, puedes adoptar una posición muy agresiva y cubrir a intervalos de tiempos aleatorios las dos posiciones. Si no tienes completa confianza, que es lo normal, échate hacia atrás. Si tu compañero no ha dicho nada, hace el favor de comentarle a tu equipo que dejas libre lo que estabas cubriendo para no exponerte y morir inútilmente. Y atacando, ¿puedo tener un plan de antemano? Por supuesto. Normalmente te dice alguien. Vamos a poner humos aquí y allá y entramos todos juntos, no sé qué. ¿Te has fijado si alguna táctica suele funcionar más que otras? ¿Has pensado en utilizarlas en otras partidas con gente distinta? Ahí tienes un buen punto para seguir subiendo. Espera. Esto tenía que explicarlo en el siguiente vídeo, no en este. Como tercer apartado, necesitas saber ya bastantes cosas como, por ejemplo, qué es lo que hacen todos los agentes y cómo se suelen utilizar. Si ves que un cypher está cubriendo un punto de spike y que va a ser muy difícil entrar, tienes dos opciones. La primera es hacer algo de ruido para que lances sus habilidades y tenerlo más sencillo. La segunda, por ejemplo, es ir a otro sitio donde no esté para que acabe muerto de aburrimiento. Si estás defendiendo y tienen un omen o un brimstone, debes saber los lugares donde suelen poner los humos y adelantarte a ellos. No cubrirás muy atrás en algunas rondas y en otras directamente esferarás a tu equipo para hacer un retake. Así mismo, hay sitios donde no debes estar cuando un brimstone tiene su habilidad definitiva. Utiliza la tecla tabulador para abrir las puntuaciones de todos los agentes de tu equipo y del contrario, y así saber quién tiene esta habilidad disponible y quién no. Y ya, solo me queda el extra adicional. Suscríbete a este canal, digo, juega como tú sabes. ¿Y qué quiere decir esto? Deja de fijarte en lo mal que lo hacen tus compañeros. Si son agradables, puedes preguntarle con amabilidad cuando falle, si no cree que sería más conveniente hacer otro tipo de táctica. Pero sobre todo, fíjate en lo mal que lo estás haciendo tú mismo. Sé que suena fuerte, sé que es duro a veces, pero algo estás haciendo mal o puedes mejorarlo drásticamente. Nunca debes estar conforme contigo mismo. Siempre hay algo que hacer. Esa es la mentalidad que te hará fuerte y con la que subirás más rango. Sé inconformista con lo que haces. Si haces un ace y has matado a uno dándole en el cuerpo, oye, alégrate por ganar la ronda y que sea una jugada fantástica. Grita y enorgullécete, pero piensa al mismo tiempo que le diste en el cuerpo y no en la cabeza. Sin más, me despido, futuro jugador top tier. ¿Quieres poner algún comentario? ¡Este es el momento! ¡Rento! ¡Suscríbete al canal!